Aprovecharlo y disfrutarlo. Y los mejores de Colombia en el mountain bike estarán mañana en San Juan, Argentina, buscando puntos para la Olimpiada. Los ciclomontañistas Jonathan Botero, Josiana Quintero y Jerónimo Bedoya estarán en el abierto a Cross Internacional en San Juan, Argentina, categoría C1, la cual otorga puntos para los Juegos Olímpicos. Todo esto ya sumando puntuación, obviamente, pensando en el Olímpico y en el Campeonato Mundial de este año. Josiana volverá a las competencias internacionales luego de una lesión que la dejó por varios meses fuera de las pistas. Estamos con mucha incertidumbre, obviamente, porque no se sabe cuál será la situación real. Hemos entrenado bien, pero igual sabemos que el ritmo de carrera es diferente y esperamos que lo haga bien. En la categoría junior, el ciclista Jerónimo Bedoya buscará puntos que lo acerquen a la clasificación para el Campeonato Mundial en esta modalidad. Esperamos que mañana sea diferente, que consiga una buena puntuación, una buena posición y el resultado vendrá por sí solo. La carrera se realizará este domingo 21 de abril en San Juan.